Cuando las palabras se reúnen en mi oído Solo escucho ruidos y te callas Cuando estoy contigo, no estoy con nadie Si miras a otra parte no, puedo atraparte La mirada estás callada, y aún así lo dices todo Tienes en tu mano la chincheta y mi corazón es un lobo Sé que te jode lo que digo, pero es cierto Solo soy feliz y estoy durmiendo y de acuerdo Me mismo sueño si despierto y me pierdo La ocasión de verte sonriendo Harto de echar de menos, el echar de menos De querer quererte como nos queremos De cerrar los ojos, por no verme sin verte y oírte De tener mil palabras y no saber qué decirte Lástima que el tiempo nos perdona Te echaré de menos, te echaré de menos